en área actividad. Una cosa es los delegados que votaron y otra cosa es. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, MHD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Programa del Centro Apostólico en Acoré, cinco minutos, vitaminas para el alma. Gracias. Gracias. Tiene pensamientos de bendición para con tu vida. Él hoy desea decirte que Él te ama con amor eterno, que tiene propósitos con tu vida, que vengas a Él, que te acerques a su presencia, porque hoy Él quiere concederte paz. fíjate que Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca, puede ser Luis, puede ser Nancy, puede ser Samuel, puede ser Juan, puede ser Laura, no sé cómo te llames, pero ahí en esa parte que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ese vosotros, ese vosotros puede ser tú, no importa cómo te llames, pero dice aquí, dice Jehová, tengo pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces, me invocarás, clamarás, orarás a mí, y vendrás y orarás a mí, y yo te oiré. Escúchalo bien, porque en esta mañana el Señor dice, vas a clamar, vas a buscarme, y yo te oiré. Me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás de todo corazón. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él no se hace esperar. Así que en esta mañana, esta vitamina para tu alma, viene a animarte, acercarte a Dios, porque Él tiene planes maravillosos con tu vida. El enemigo tal vez ha querido hacerte pensar que Dios no piensa en ti, o yo te quiero decir que sí, que Dios piensa en ti, que tiene planes maravillosos contigo, con tu familia, con tus hijos. Así que en esta hora quiero hacer un clamor a favor tuyo, declarando en el nombre de Jesús, que esta palabra fortalecerá tu corazón. Padre, en esta hora oro por mis amigos oyentes que están escuchando este segmento, declarando que en este día, el entendimiento es alumbrado, y hoy ellos tienen la revelación en el nombre de Jesús, de que los pensamientos que tú tienes con ellos son pensamientos poderosos de bien. Padre, que todo pensamiento negativo y todo espíritu malo que oprime el pensamiento en esta hora, huya, para darle paso a la fe y a la esperanza en ti. Padre, por el poder del nombre de Jesús, yo declaro tu paz, yo declaro tu esperanza, yo declaro que ánimo, que vigor, que el gozo de Dios viene a su corazón en esta mañana. Gracias, Señor. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta que te habló en estos minutos, que es tu pastora y amiga, Zulma Matos, con esta pequeña vitamina para tu alma, en estos cinco minutos que el Señor nos ha entregado en esta mañana. Que Dios bendiga tu día, que Dios te abra camino delante de ti, que Jehová te guíe por caminos de paz, que te libre de accidentes, de peligro, y que te tome de la mano y te lleve hacia un camino seguro. En el nombre de Jesús, te bendigo. Amén. Amén. Has escuchado un programa más de el Centro Apostólico en Acoré, cinco minutos, vitamina para el alma. Te esperamos mañana a esta misma hora. Dios te bendiga. Verano le hace falta. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito WVDL 1200.